Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Continuamos con las entregas. ¿Cómo se llama el muchacho, Carlos? Sí, de nuestro amigo Carlos. De nuestro gran amigo Carlos. Que fue el que nos mandó la ayuda, ¿verdad? Son cuatro familias. Y ya esta es la última familia que visitamos. La verdad que las tres familias que hemos visitado, y ahorita esta es la cuarta, han estado muy, muy agradecidas con este gran amigo. Sí, todo lo que comentan y todo lo que dicen, ¿verdad? De verdad que una que dice que no tenía que echarle mañana al esposo para que fuera de bastimento. Para que fuera a trabajar y mañana de todo el día sin desayuno y almuerzo. Bueno, vamos a entrar. Buenas, con permiso. Llegaste tarde, es que me quedé platicando con la Rui. Entonces aquí están los chicos ya. Tortillas calientes. Tortillas calientes, ay, qué ricas. Le traigo más masa para que torteen. Para que su hueve. Va a querer a su hueve. Entonces, ahí, este... Torten, ahí va a meter aquí. María, ¿cómo ha estado? Pues, yo aquí estoy algo mal. Mala. Mala. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Ay, yo digo, 15 días que estoy mal. ¿Qué es eso? 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 Dolor de cabeza, calentito, la pelo, estoy pasando. ¿Qué? Pero dísele que eso es un virus que viene pegando, ¿dice? ¿Qué es eso? Exactamente. Pues, a ellos lo mismo les pasó de que el señor les dijo que tenía que desalojar donde ellos habitaban, pues, de modo, tenía que buscar por dónde más, buscar nuevamente dónde reposar. Ahí están al sábado, ¿qué es lo que les ayudamos con los... que vamos a comer de los útiles? Dame tu pollo también. Mire, mire María, venimos de Party Brand Amigos, mandó una ayuda de consumo diario, acá lo tenemos y espero que para usted sea de gran utilidad. Gracias. Entonces, no sé si lo podemos dejar acá o usted sabrá. Si usted quiere que saquen los chicos ahí, el producto que viene en la caja. Mucho pescado, amigo. Ya está echando las tortillas, miren qué caliente. Hambre, mire. ¿Qué haces, querés? Si quieres, ¿sortilla tú? ¿Tortilla? Con sal y lo remojaba en el guacal. No, no, no. Y lo metes así en el guacal del agua y sale bien rico. Yo todavía como más chulo con sal. Ay, yo sí, eso es riquísimo. Queso, ay, yo. Con jabón más rico, vieras. Sí, a veces que vos comes jabón, va. Ay, está cocinando finjolitos, o sea. Y arroz, ¿verdad? Finjol y arroz, sí. ¿Te doblé? Fideíto. Ah, yo pensé que era otro. Ah, pero te levantó. Y el chico. Cabal, güey. Mira, mire, manchul, mira. A ellos lo llaman manchul, mira. ¿Estás tú? Solo eso es lo que ellos comen, a veces. Aquí está. Yo me rompí aquí con todo. Conmigo, estás cerratando. Miren, está caliente, va. Estás un malo, coño. Está rico. Nos robamos las tortillas. Más. Mira, va a estar esa que mantiene la Jessica. Permiso. Pase. Bueno, ahí viene, ahí viene... Ahí viene leche. O sea, ¿qué? Viene frijol, viene arroz. Aceite, arroz, frijol. Sopa, azúcar. Fideos. Ah, es más. Galletitas para los niños. Leche. Leche. Para el pacimento de su esposo. Ahí viene quimac. ¿Tiene jutic? Jabón. Y caparina. Para que tengan energía todo. Dígame, no sé. Buenas calificaciones. Cabal. Los huevos. Hay un cartón de huevos. Ah, los huevos. Los huevos. Los chamomol. El chamomol. El chamomol. ¿Qué es el cartón de huevos? El mole. Cabal, ahí están, esto. Y el jabón, también ahí viene jabón. Allá nos sacaron, allá, porque no era de nosotros. ¿Cómo fue todo eso? Pues el muchacho dijo que ya lo vendió. Y por eso nos sacó de allá. Ya va a venir otra familia. Usted tiene que ir de aquí, ¿no? Usted, doña María. Pero ustedes eran dos, ¿verdad? Eran dos, ¿hay una muchacha blanquita, verdad? No. Ellos son otros. Ellos son otros. Sí, son mujeres y suñados. Ajá. Pero sí son familia, pero no. No, hay otras dos. No. Cuando vivían, allá sí había otro. Sí, pero es mujer de mi hermano. Pero ya se fue. ¿Ya se fue? Ya se fue para allá. Ah, ya se fue. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué lejos de amor? ¿Qué lejos de amor, que ya me gusta esto? Pues, ¿qué lejos de amor, que ya me gusta esto? ¿Qué lejos de amor, que ya me gusta esto? ¿Dale una? No, de esa forma de llenquita. ¿200, para? 200. Ajá. Él dijo que de repente vamos a comprar un pedazo, ¿no? Pero no podemos porque tenemos patrón, no se puede. Ahí está. Sí, porque solo en alquiler, imagínate, 200. ¿Y cuántos hijos tiene en total, coña María? Ella es una negra también. ¿Seis hijos tiene, dice? Ajá. O sea que tiene varones. Tres varones y tres hembras. Tres varones y tres hembras. Cabal, mirá los. Tres varones y tres hembras. Cabal. Son seis. Son seis. Seis. Pero lo bueno es que aquí viene una ayudita de parte de Carlos, a esta gran persona, ¿verdad? Muchas gracias por ayudar a estas familias. La verdad que estas familias están muy agradecidas con usted, ¿verdad? Tiene muy buen corazón. Así es, entonces, estas familias, porque esta es la última familia que visitamos. Sí, así es. Y entonces, ya ahí. Es la más pequeña, ¿verdad? Es la más pequeña. Ya empezó a comer su galleta. Cargála. Yo la iba a agarrar, pero yo la iba a chica. Esto es para que lluvan. No, no es. Hay niños que sí, tantito los agarras y a llevar. No, 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 no. Te asustaste vos. Ay, Dios. Yo voy a cargar hambre. Así. No, es leche. No, no le voy a dar puro jugo. Eso es leche. Ya dieron galleta a los niños ya, ¿por qué? ¿Tienen miedo? Trae vitaminas A, C, D. Vitaminas. Ácido fólico. Platanina. Platanina. ¿Cómo estás? Diga, diga, diga. Platanina. ¿Cómo estás, cono? Ustedes, ya está bueno. Mucho bullying me hace. ¿Qué opinan ustedes? Senero. Nadie está. ¿Eh, nada? Vamos a extrañar a la Cindy. Solo Cindy es. Nano, nano, aquí. No, es que ahí acaba de ver. Yo solo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo Cindy. Yo solo digo, pero es Cindy. Andá a buscar así que ve. Pues entonces. ¿Qué? ¿Qué? Doña María. Doña María, ¿usted qué opina acerca de esta ayuda? ¿Qué le puede decir aquí a nuestro amigo que mandó para comprar estos víveres? Gracias por él, porque yo no le puedo decir nada, porque no tengo nada en que pagar. Ah, bueno, doña María, gracias. ¿Y qué opinan, nano, vos si, por ejemplo, llegara a Nelly, digamos así, o vos, si no tuviera nada? Nada, nada. Uno llora de felicidad, fíjate. Ya hemos encontrado familias que han llorado. Yo incluso me puse a llorar también. Me lexita. Miren que. Ay, no, cuando. Vieron dos familias que se pusieron a agarrar y yo sentí un niño que la garganta. Fíjate, yo me sentía muy a la garganta. No, y cuando esas personas se sienten felices, nosotros también nos sentimos felices de apoyarlos, de ayudarles. Y sobre todo, agradecerles a estas personas que mandan para estas ayudas, ¿verdad? Sí, así es. No, pues viste que uno se siente agradecido, muy contento, porque ya sabe uno de que ya puede sostener las tripitas. Ay, una sopita, nadie le ha regalado. Para su bastimento, su madre María María. Y no solo para el bastimento. Para los niños, para los niños. Entonces, pobre, el don vacío ahí, sin desayuno, almuerzo. Y los niños a estudiar también. Igual, yo sé que él se siente estar sin comer. Sí. Es horrible. Por un tiempo que no coma uno, ¿vos es feo? Pues no aguanta. A los niños no, los niños no saben si hay o no hay. Bueno, entonces vamos a dejar este video por acá, es la última familia que visitamos. Gracias a este gran amigo, que Dios lo bendiga y nos vemos en un próximo video. Adiós. Hasta el próximo.